¡Gracias! Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Para ti, Charly La chía, ¿qué es esto? Las bolitas ahí que nos ponen en el...